Si tuviera plata, bebería el año entero, pero como no la tengo, toca apretar este enero, pero Llego de viernes, ay pero no tengo plata, eso se resuelve, fíjeme la pago mañana Y es que llego de viernes, pero no tengo plata, necesito que alguien me preste, que después se le cuadra Me invitan a una novena, no sé ni cómo llegar, pero voy, yo ni sé dónde estoy Llevo tres días fuera de la casa y lo poco que tengo lo doy, aparentando lo que no soy Como no puse pa'l trago, soy el que reparto, no he puesto ni un peso, pero ando que bebo y jarto No me den plata quebrar que seguro lo parto, no conozco al dueño de la casa y ando en un cuarto Ahora vienen unos panas, vienen sin plata pero traen insana Vaya por más, trago donde doña Ana, dígale que me lo anote, que toplay pasa mañana Denme natilla con trago, pongan por mí que yo luego les pago, nadie me amenace que saben que no amago No me hagan sacar la rabia que la cago y el equipo lo apago Llego de viernes, ay pero no tengo plata, eso se resuelve, fíjeme la pago mañana Y es que llego de viernes, pero no tengo plata, necesito que alguien me preste, que después se le cuadra Ay manito ponete lo mío, después te tronfieron, ay que está caído Bueno, si quieres no meta, esa puesta está completa, pues tu play va con diez Keyler con diez, Luis Eduardo con diez, pa' que voy a poner, ay jc, ya voy a recoger Me diste cinco, acuérdate son diez Este meme hago amigo del gota a botón, que el otro meme que de macarrote y vende al lado yota Este ve bien brevemente genero, ay no me digas nada, estoy en mi pueblo y acá está el dinero Oh, oh, qué rico, ah, mmm, este leí es, war el acústico Amor, te acuerdas en la niña que me regalaste, bueno lo empeñé, sorry, yo me regañé El otro me lo saco así que te, ay amor, te acuerdas en la niña que me regalaste, eh, bueno lo empeñé Sorry, no me regañé, el otro me lo saco así que te Llegó de diembre, pero no tengo plata, eso se resuelve, fíjeme lo pago mañana Y es que llegó de diembre, el mes que a mí me gusta mi amor, bríjame que yo le pago, jaja Claro que sí, 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 es el guano acústico Vamos arriba con las panderetas, pa, pa, pa Nuke Studios, men, Keyler, el chico de la playa ¿Quién más? Tu play J.C.E. Game, 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 pa, pa Altas panderetas, que chimba las maracas Traigan las natillas, los puñuelos y el biche ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?